mirando la transmisión, esto está bien, creo que sí, en cuanto oiga que suena bien y eso parece que sí, estamos sonando, estamos online, voy a empezar a poner en breve y ponemos bueno, ya lo estáis oyendo vamos para allá, adelante, ya lo tenemos, ya estamos aquí, para llevarte la sangra opa, la banda está ahí bueno, a ver si esto funciona, deja que funcionar bien, está haciendo una serie de pruebas, está haciendo unas pruebas cambia un poquito la configuración del audio y tal, estoy buscando la mejor calidad posible chicos, sí, cuesta, cuesta un poquito bueno, vamos a ver si esto funciona bien, tenemos alertas, tenemos todo, este le pregunto que, le he puesto 60 frames por segundo son pruebas, sigo haciendo pruebas, quiero conseguir buena calidad, vi que la calidad gráfica no la puedo mejorar pero si puedo conseguir 60 frames, pues irá un poquito más fluido vamos a probar, mira, este se me ha cogido, voy a cogerla, esta toma ¿me han cogido esta? voy a ir por la OV mira muy inteligente, ponerte cerca de una OVM, súper inteligente, tío Wally, te voy a dar la cabeza de la tocha, a ver, a ver si puedo darte no da, y no suena te hace el retroceso que tiene la OVM, se va arriba que te pasas bueno, vamos allá he jugado un par de partidas, las he grabado incluso para hacer pruebas de grabaciones hostias bueno, esto dónde va a terminar me dejé caer aquí es que todavía me da mucho miedo base militar pero los que salgan primero en base militar se van a poner las pilas voy a ir hacia aquí a ver si puedo saltar desde lejos llegar hasta allí es un poco complicado va, venga uno, dos y tres vamos a hacer ya la gente casi toda se ha tirado militar genial, entonces vamos a bajar un poquito más deprisa y a ver si llegamos allí creo que aquí va a venir gente conmigo luego van a aparecer los es una cosa curiosa te tiras, miras, parece que no viene nadie y después te empiezan a aparecer paracaídas al lado tuyo un poco a la casa grande primero pues no, voy primero a esta bueno, mochilita mochilita y mira punto rojo estupendo ahora me falta con qué poner la punta rojo y un mojón y una gorra que no quiero 9 milímetros si esto que hay aquí que hay en actuar no hay nada ala, solamente balas voy para arriba por favor, un arma se carga fenómeno camisa blanca y esto que es cargador rápido esto que es un machete un tal mochila nivel 2 bueno, ya está algo bueno ¿qué hay? nada, nada, nada mojón, ¿dónde cae la nube? estamos dentro de la nube bien, fenómeno tenemos más posibilidades y y es grande por algo venga, sube vamos cositas cositas buenas venga, cositas ricas bueno, un cajito de mierda otro cajito de mierda rogana y máscara balística es muy importante la máscara balística casco de por uno tira nivel 2 ¿no? nada, importante más rápido si la mosca la cogeré joder vaya mojón de loot hay aquí ya sé por qué no se tira aquí nadie bastante por esto porque aquí no hay ni una mierda de lootear vale, el cliente es a la derecha la casa grande de narices pero limpiarla nada 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 de humo ah, tío mira angulado pistola bueno equipar equipar una R por Dios necesito un fusil de asalto fusil de asalto va a venir Pepe Pérez con una mierda escopeta y me va a poner firme un mojón pero un mojón de mucho cuidado no 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 venga, doble mochileta pero no hay ni un puñetero fusil de asalto es muy interesante que te den doble fusil bueno, otra cosa un mojón, porque se me dan tan mal las puñeteras estas como si no llevase nada vendas, bueno, vendas 9 milímetros, esa la tengo para esta no la que mira que hay estas rayas y otro mojón joder, tío que maravilla, silenciador de AR solamente me falta la AR, campeón dame la AR y entonces ya me pondré muy contento de haber encontrado un silenciador para poder matar no hay nada 3 casas y ni un puto AR no hay nada no hay nada bueno Pues desgraciado No creo que esté allá arriba Antes estaba allá arriba Pero no creo que esté Está allá arriba, por Dios Le damos para el pelito Pero no creo que esté allá Tengo que ir hacia acá Hacia la farmacia Va a cerrar ahí seguro Vamos a volver por el otro lado Vamos a ir por ahí arriba Toda la gente va a ir para allá Opa ¡Qué sustito me ha pegado la zona de bombas! Espérame aquí un momento Porque aquí esto me permite Si viene gente Verlo Vale, cierra Yo creo que va a cerrar hacia la farmacia Vamos a esperar a ver a dónde cierra A ver si pasa gente o algo A la izquierda ha venido una moto Qué malo soy Es difícil apuntar Uy, que el agazo me ha pegado ahí Voy a apuntar Y más con esto Oh, Dios Ahora sí que tengo que correr ¿Qué me pasa lo mismo? Vamos a irme de la zona de esa Porque me caen bombas seguro No, es que estoy segurísimo Que me caen bombas Ese arrodeo Uy, uy, uy Verás como al final Me caza una bomba Veréis Tengo esta suerte maravillosa En mí Hola, 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 hola Vale, pues ahora Volve para allá Porque quiero que cierre hacia allá, ¿no? Bueno, no ha cerrado Va a haber alguien seguro La auto ¿Está luteado? ¿Está luteado? ¿Está luteado? Las casas parece que no Están abiertas Sí ¿La del fondo? Sí No suena nada Vale, pero ¿Está por la izquierda? A ver dónde cierra Voy a esperar a ver dónde cierra Si tengo suerte Me hago fuerte una torre Valgo y aguantar ¿Dónde cierra? Pues mira Cierra para mí ¿Y qué hago? ¿Me voy a hacer esas casas? Pues sí Porque encima Para remate Para mi edad está Siempre ¿Qué haces, Miguel? Dios mío Me gusta la peña esto Haga de aquí A ver qué pasa No está luteado Sí, sí está luteado La de arriba está luteada Sí, arriba hay gente ¿Cómo suena? Boom, 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 boom Joder Y ahora otra vez Ah, por la parte de arriba Parecía que estaba abierta Desde fuera Curioso Mira Looteado Lo han luteado Pero no se han llevado todo Sí, mira Está abierta Porque no han querido Y no habrá nada Le han dejado topar Qué poderoso, ¿no? Madre amor Hermoso Bueno, mal Están las luteadas Muy bien, ¿eh? Un otro amigán Un segundo se cierra Se va a cerrar esto Se mata a nadie todavía Ahí estoy Aguantando Como un campeón Muy bien Pues fenómeno Tengo nada Ahí está Se va cerrando Tengo encerrarse Vamos muy en el centro, creo Gip Gip Un jeep Y tal Como están las cosas Podría ser bueno Qué mal lo hago Siempre lo hago ¿Vale? ¿Vale? Paso lineado bastante bien No sé dónde vamos a ver No sé dónde vamos a ver Gente No veo gente No veo gente por ahí No veo gente por ahí Me voy a la costa Ahí No veo venir Si cierra ahí Triunfo Pero como no cierra ahí Bueno Me cojo el coche Y me piro También han looteado Qué grandes Mira, han looteado toda esta zona Puente Puente O sea, la mi Mi cacho Eso es un crate No creo No creo No creo que sea un crate Bueno Vamos por allí No veo nadie por acá No veo nadie me dispara desde allí Tengo que tener una presión Que te cagas ¿Es un tío? No es un tío, ¿no? ¿Cómo se mueve esto? ¿No me ha caído un personaje? ¡Qué movida! En un minuto Aquí va a haber gente No va a haber gente Esto está looteado, ¿no? Sí Aquí ya han pasado La gente Y han hecho Ya Ahí parece No La gasolina Así que ya Va a coger el este Y me piro Pero como un campeón Así que no tengo problema de gasolina Para nunca más Nunca de los que más ¿Eh? Buggy ¿Nueve por aquí? Y la vista adentro No me he matado No me jodas No te he matado, tío Venga, una leche No te he matado Pero si te pasa por encima Le pasa por encima Con el buggy No le he matado ¿Qué pasa? ¿Qué es? Es de hierro aquí El mozo Me tenía que haber atropellado No le he matado No le he matado No le he matado un poco falso eso, ¿no? ¿y el jeep? ¿y el jeep? ¿ha desaparecido mi jeep? y de pronto aparece ah, que bien ¿y cómo viene en el coche? pulsar, equipar ¿cómo lo uso? usar, equipar, mantener pulsado interactuar pulsar, falta cantidad ¿rellenas? pulsar, equipar, limpiar, 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 limpiar ¿no? pues ¿lo leo? es as es que y durante es un disparo por aquí no está no hay nadie tengo que volver a ver el vídeo ese que le pasa por delante al tío, le he empujado no ha muerto aquí viene gente y ha ganado muy gordo como suena eso vamos a ver que hacemos había que coger la zona el extremito como hacen los pros vamos a ver que pasó tío con vida es que juega de los extremos la gente tendrá por los extremos en dos minutos vale ahí suena gente suena gente por ahí ahí va ahí va ahí va a él no le he matado me ha matado muy bien pero yo a él no le he matado que bien le he pegado una bestia que no veas han nerfeado los coches a lo mejor puede ser en el último parche la gente la verdad es que está todo el rato con el coche todo el rato con el coche puede ser que la haya nerfeado molaría que lo hubieran nerfeado la verdad molaría que lo hubieran nerfeado porque era un poquito OP el tema de los coches si lo han nerfeado divino si no lo han nerfeado pues una putada porque ahora mismo se viene a demostrar una vez más que soy un patán madre bueno pero mira no queda mal 10.000 punticos vamos a empezar otra vez la verdad la verdad la verdad la verdad siempre digo playa el battleground and now es player and now battleground pero hasta aquí es fanzudout literalmente fanzudout un poco arriba un ancla este empieza el lobby va a mirar a ver si tengo interacción social en las redes sociales es igual ya me conozco todas las cosas ya se usa ahora que etiqueta o muy mal porque no te he visto no te he visto no voy al curso que no me pegue negro toma 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 y toma y que te meta que te meto leche que te caen para el pulpo vamos a los dos o meta a los dos mira a los dos toma 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 ¿dónde está Wally? no hay ningún Wally ahí vete no hay ningún Wally si está de moda no os habéis oído tiki 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 lleva tirones a tirones venga venga soldados buenos venimos del norte jesnañas polisnaia marcado va fenomenal que bien va este juego uh maravilloso jesnañas polisnaia me voy a tirar aquí cerca de la escuela en rozo en esta de aquí eh andaya polisnaia con amor ahora y esta hago la leche alguien más pues si un montón de gente osea bajar de pisa y lo que pillamos hemos pillado venga bajar de pisa a toda velocidad que aquí el último que baja es el último que cautea creo que voy bastante bien aquí ya tener suerte y caer mejor que ese caer mejor que tú esto es mío fuera y y y y y más 3 4 y y y y y y y Tiene uno por aquí Joder, pero le he metido un viaje en la cabeza No lo he hecho mal Pero ya que le he metido una No le da ni una Ni una le da Qué bien Ni una Qué malo Ha sido rápida Ha sido Ni que la Ha sido una gran partida Se ha notado mi skill Ha notado que soy un gran jugador de esto Se ha notado que me como un mojón Ay, señor Greñas Dame fuerzas No, no vamos a jugar, tranquilo Espérate, tranquilito Que las cosas las están peinando Noche ensaladita de pollo Aquí que hay una mini Mini, mini, mini Bien, va bien La mini es de parte, señores Como suena la mini Wally, Wally Que te pillo, Wally Que te pillo, Wally Sonado fuerte Potente Espectacular ¿Por dónde venimos? Me iba un mojón de antes Inventario Zona de recolección Zona de recolección Por la zona de recolección Va a ser Esta de aquí Cerca de Ipozca Y ahora en 3 2 1 Sala 1 La prisión Y va a bajar a toda hostia A una casa que vea cerca Uy, aquí a estas A alta velocidad A alta velocidad Y a un ruedo Esta es la mansión Oh, es la mansión Bueno, pues Vamos a la mansión Vamos a Aquí vendrá mucha gente También Tiene gente Seguro Pienso la verbo en loot Seguro que la gente Va a llegar aquí Bueno, siempre y cuando Se termine de cargar Madre de Dios Tato Es que no tengo aquí para entrar Ahora Qué barbaridad Qué mal estaba esto Venga ya Laguito, laguito ¿Dónde vas tan bonito? Venga ya Madre de Dios Muy hermoso Esto Por una puñetera Ya está Y todo este lag Para una puñetera Esto es otra cosa Estoy con el tocallado En frano Me gusta No tiene nada más No tiene ni una puta Mochilita Estoy provocando El pitidito No hay una puñetera Mochila Y luego me voy a otra casa Y me encuentro dos Pegadas Una de la otra Una de la otra Gracias por ver el video. Necesito una mochila, por Dios. Pero si de esas hay 14. Adiós Miguel, a correr. Voy a pillar la nube, pero exageradamente. No he mirado, es que siempre tengo que coger esas mecánicas, coger, pum, mirar la nube. Puedo lo que sea tomar decisiones. No, no, no cojo esas mecánicas. Puedo lo que sea tomar decisiones. Una mochila, aunque sea de por uno, por Dios. Puedo lo que sea tomar decisiones. Pero más muerto que Caracuca. Mira, mochila, nada. Qué vergüenza de luteo. Vamos a correr. Ya no voy a llegar ni de coña. Como no tenga la suerte de cruzar un camino y pille un vehículo. No vamos, es que no me veo yo que llegamos a ningún sitio. La cola sin armas. me van a matar igual me voy con coche voy por aquí porque por aquí mira, ahí está eso un poquito de suerte si hubiera un ya hay que seguir corriendo, tío no deje de correr, venga podría haber una tecla autorun la verdad, pero no lo hay venga joder que mal, que mal, que mal, que mal, Miguel una vez más te va a pillar la nube por tardar tanto en fijarte donde estabas lo típico no por aquí porque aquí algunas veces puede haber una moto es un buggy hace un buggy estoy estropeado ya por ahí va otro igual que yo corriendo como un desesperado no llegamos a la zona ni de coña, chato no le do no le do no le do no le do Estoy tan desesperado por conseguir la zona Y con un poquito de suerte nos lo quedamos Pero no vamos a llegar Voy a llegar a pillar un vehículo ¿Quieres un vehículo? Una puta piedra Red Bull ¿Me tomo un Red Bull? ¿Alguna más deprisa? Bueno, voy a empezar aquí la sangría Vamos a disfrutar de la sangría Voy a morir una vez más por la puñetera zona ¡Qué mal! Ahí estoy Dedito apretado y corriendo todo lo puedo Y aguantando un poquito más con el Red Bull Pero no mucho más Con el Red Bull me va aguantando más Es que tengo un poquito de tal Lo mismo llego Mira, se ha encontrado nada ¿Toma el Red Bull? Vamos a tomar Una puñetera mochila Atravesando Venga, venga Si será Que no tenga huevo Y luego tengo que cruzar el puente Un peaje seguro Venga, venga Las bombitas Venga, venga Tu padre ¿Coche? Ay, no me puedo creer A la derecha, un coche Oye, con ese coche de dietro ¿Cuándo hace ya para la derecha? 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 ¡Gracias! ¡Oh! ¡Mira Clicking! ¡Ahí! ¡Se me queda el coche! ¡Que no sube mamón! ¡Oh! ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es muy difícil. Hay unas cositas... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Dónde estabas mamón? Está detrás mío. No lo he visto seguro. Seguro está detrás mío. He salido del lobby todo. No tengo nada. No tengo ni mochila. No he matado a nadie. Tiene vergüenza. No es que he luteado fatal. La mansión era malísima. Otra. 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 Empezamos. A ver qué tal. No se ha quejado esto de nada. Quiero algunos frames. La cuestión es que a 60 le cuesta procesarlo, pero parece que lo procesa bastante bien. A lo mejor a 60 no sé si puede poner el Eurotrack. Está procesando bastante bien. De hecho no me ha perdido un 0.2% por detrás del procesamiento. Perdidos. No sé. Saltado. Me ha saltado. No. 89 frames. Y una burrada. No me entiendo. Bueno. Y aquí os aseguro que la Xbox no va a 60 frames esto ni de leche. Pero bueno. Es para que luego vaya un poquito más fluido en los vídeos cuando los exporte y eso. Quiero probar. Porque si no lo dejo en 30. O sea. No tengo churrada. Esta me gusta. A la gente no le gusta, pero me parece que es una bestia para la vida. ¡Bum! 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 Pero son cuatro nomás. ¡Bum! 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 Me gusta como suena. ¡Bum! 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 Entramos por arriba. Está claro. Pero ya no podemos saltar. Ah no. Por arriba. Entramos por un lado. Qué bien. Qué bien conocen los mapas. Lo es mi. Vamos aquí a ruinas donde otra vez. O vamos aquí a Gazka. Aquí en medio. Oye. Voy aquí en medio. Aquí en medio. Qué fácil de encontrar. Fácil de encontrar. Y fácil de detectar. ¡Ándalas! Mira que voy. En mitad de la granja pues. Vamos a ver. ¿Quién baja aquí conmigo? Parece que no ha bajado nadie. No ha bajado nadie. No ha bajado nadie. Parece que no ha bajado nadie. A ver. Estoy bajando muy deprisa. No se tiene que bajar esas cosas. Vamos a ver. Esta granjita. A ver si. Tenemos cositas de luteo. Solo abre un coche por aquí cerca. Y no tiene nadie más. Porque de verlo. Ha cargado bastante rápido. Ve. No. 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 Tío. He dicho energético. Parece que he caído solo. No digo nada. Era por hablar. Y aquí. 22. 7. 62. Por una. Casi. Hay cliente hacia delante. La zona. Estoy justo en el este. Que no me pilla otra vez. Tienes que ir hacia. Este lado. Aca. Ya sea que. Voy a ir ya. Sorteo ahí. Y me voy ya. Un poquito suelto. Coge una mochila. Y me voy. Ya también. Les da igual. Una pistola. Para entrar a la zona Tiene rápida looteando Me cago en la leche Está todo looteado Son unas máquinas Está abierto, todo looteado Vaya hombre, no me digas Qué malo soy Tenía que haber jugado de otra manera Qué malo Es que creo que es El ratón y no es el ratón Esto no se maneja como ratón, creo que va a tener suficiente Precisión y no, hay que ir Como ha hecho este tío, tirarse al puñetero Suelo y esperar que se cruce Qué mal, qué mal, qué mal Siempre se me olvida, no es el ratón Luis Miguel No es el ratón No me apaño, es que sigo pensando que es un Puto ratón Qué mal, qué cabreo Me pilla, porque sabía que estaba ahí Le podía haber matado A solamente por la ventana Y le había reventado Y voy gilipollas de mí Y salgo a la mitad Y a pecho descubierto Pensando que va a ser superviviente rápido Como para meterle una ráfaga Creo que estaba Una puñetera ráfaga de VPM Decisiones incorrectas Decisiones incorrectas Sigo pensando que es un ratón Y tengo la precisión de un... Tú me estás ahí a dormir Ahí arriba Tú me estás arriba a dormir Que te veas Ponte aquí arriba Aquí arriba Tú me estás ahí Ahí arriba Ahí Es que te ves bien guapete Ahí Ahí te vea Que te verá algo Supongo No sé No lo sé Qué va a pasar aquí Es muy mal Es que me cabrea Me cabrea Porque Tengo que hacer Y voy a ir hago lo contrario Y este se va a ganar La hostia Toma Toma Y toma No, no se juega No, no Greñas No, ahora no puedo jugar Campeón Vale Ah, no, tío Que no, que no Se pone ahí a tirones No, no, no No, Greñas No, no, no No puedo jugar No, no, Greñas No Base militar Unas narices Base militar Ay, que no Que no Vale Bájate ya Ya Se acabó Eh, eh Sin morder, eh Así va a morder ahí Malamente, tío A la mierda Por el sileta Sé que por atrás No va a venir nadie Vaya, hombre Mira todos los que tenemos Que piensen igual que yo Por atrás no venga nadie Eh, gente El que mejor caiga Y el que mejor Vista la coja Así de claro Este cae muy bien Pero yo puedo Que caiga mejor ¿Lo ves? ¿Lo ves? Eliges más la caída Y te mata un tío Desesperante Desesperante Muy mal No hay nada de espectáculo Cero espectáculo Manqueando Ya en primera persona Ni de coña Vale He dado Dale ya Hombre Quiero seguir haciendo el ridículo Ándale Hostia Vamos a partir de vasco Que mal la primera persona no juega es el Tato el Tato juega pues aquí estamos va a poner aquí a Mazinger al lado mío verás como los ponemos todos firmes Mazinger dame fuerza Mazinger tú que estás ahí que nos vigila Mazinger dame fuerza ahí está ay señor malamente que malamente ¿Cuántos de aquí? 54 no haya mucho por favor toma tío una opción tío me pido me han echado un tío y se ha escorriendo que cobarde eres no dejan pasar quítese de medio que hay alguien en medio hasta que carga todas las cosas ahí me han cojo un monote voy a tirar ahí ya se la tiro ahí ya se la tiro me he dejado las carpetas eh a dónde ibas tú mariquita ¿tú con dos? pero bueno que eso te doy dos ¡Claro! ¡Joder! ¡Joder! le he metido un buen meneo a ese ¡Joder! ¡Joder! ¿ese le ha dado? ¡No! Ya va Primer Win, toma, en el pechote, jajajaja, donde vamos, opa, las montañas perdidas del pechote, ¿sabes que donde voy a ir? Pues aquí, pero la otra vez que me tire, estuvo muy bien, ¿cuánta gente se tira aquí? ¿se tira gente? ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala! ¡Leyesta, mamón! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Hala, hala, 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 ¡Qué mal! ¡Venga, maricón! ¡Venga! 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 ¡Uy! ¡Qué intenso esto, ahí! ¿Qué pasa? ¿Me han dejado esto salgo ahí? No creo Es una persona súper tenso esto, ¿eh? Pero súper, súper tenso Tengo un casco por tres ¿Tengo un casco? ¿No han cogido el casco? Sí Ven a la otra partida ¿Eh? Agazo 45 milímetros es Lo único bueno es que estoy en la zona Lo demás, fatal Y esto es lo que no han dejado nada Joder, lo han dejado más limpio que la patena Un poquito por uno ni nada Bueno, vamos a casca Me da igual correr así Ahí, ese tío de allí Ha sido muy tensa la situación Gran desventaja No podía meter Si me llega a meter Y me da el repelo Vaya, qué bien Venga, sabía yo Es que luego soy el pupas Es que no ha... No Disparo por detrás de mí Y de esas casas Como sea Estoy aquí Tengo que ir A esta Como sea, un arma Algo que me hayan dejado por ahí Tengo un poquito de suerte Es que esas casas son pequeñitas Nada Nadie Es Insanity Es Splash Con la OMP Muy bien Vale No sé cómo coño matáis con la OMP Yo Mato ni Es como todo Lo grabas Y sale una partida Más o menos Esto está Looteadísimo Tiene que estar Mira Un casquete Por lo menos No se me pide Dicho tónica A ver No se me pide No se me pide No se me pide Estoy aquí Golumando lo que dan, dejando Aquí murió Y me dejó Uno de estos Un poco de estos Y acabo Pador ampliado Y tiro el Contra Un OMP Voy a tope con la cope Y la OMP la suelto Ya voy con Doble Winchester Y triple tirabuzón Mirad Aquí Un mojón En forma de loot Debe ser No estoy mejor Voy a coger el motor Puedo le quemar a alguien Otro mojón de loot Seguir a las otras casas A ver dónde va la nube Dame aquí un momentito A ver dónde queda la nube Voy a quedar mejor aquí Dónde cae la nube Por favor Verás cómo queda Hacia estas cosas Aquí Podría quedar hacia mi lado Tengo que ir A estas casitas O a esta Podría que de ahí Vengo Vengo de ahí Que ya estamos casando Dónde están los otros No me parás Vengo He escuchado a alguien Nada ahí Otra O a esta No me parás Dónde No me parás Tengo que ir Que te lo voy con todos los accesorios para que me deis una suma chinga en tener alguna opción qué vergüenza con una pistola a estas alturas y estoy subiendo aquí un coche un coche es que un tío que va petado no quiere porque lleva muchas cosas no te pica un MP que dejas porque va a cargar hasta el culo de cosas por favor a veces se queda atorado pero es cosa del puñetero juego ¿sabes qué? me voy a poner abrigo ahí en plan mariquita ah que bien lo que estoy aguantando una puta pistolita estoy llegando siempre tarde a lutear voy a estar todo listo ya ¿sabes qué? voy a poner unos guantes sin dedo ¿por qué? porque yo lo largo ahora tengo hasta la mira la gráfica para cuando tenga la UMP pero nada más lo demás es un mojón pues tampoco tengo balas de 9 milímetros por la UMP ahora que me estoy dando cuenta verás como me encuentro un UMP que has jugado a un tío porque ha cogido otra cosa mejor te dejas sin balas y sin nada nos da suerte os abrigo mucho tal voy a la moda todo lo que tú quieras pero un mojón y encima me tengo que ir a tomar por culo me tengo que ir vale no podía cerrar más 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 lejos no podía cerrar ¿vale? venga va ahí estamos a morir ya vamos a coger ese coche como hay Dios nos vamos como usted es que el coche está sin gasolina o algo pues el pupas a ver o este coche está reventado ¿no? está reventadísimo a correr a correr y a cantar soy el tío más desafortunado del mundo mundial corre corre Miguel corre corre caballito ya me están disparando me quiere disparar ¿dónde está el machete? ahora sí que me has dado tecón mando ¿sabes? Gracias. Fue a donde la otra vez Que no encontré nada Termina donde la otra vez De frente con uno Y le va a matar a vistos Porque otra cosa no Mira, ahí estoy Estoy haciendo la Bueno, eso La Vamos ya Me va a dar de frente con los tíos Y voy a tener que matar a los avesos Porque otra cosa no vamos a poder Imaginais que le he matado Sería injusto O sea Bueno, cariño Estoy un poco liado, cariño No te puedo contestar, mi amor Así es fácil Todo bien Lo que han hecho es poner la pastilla de desparasitación Al mismo tiempo que la interna Y así solamente tenemos que ir una vez Y ya Perfecto Gracias. Bueno, pues ya está. He quedado el 24. Qué bien, muy bien. Bueno, pues ya está. Me han matado, pero bueno, es que al loro, todo lo que he durado y no he hecho nada, ni un pimiento, es que no he hecho nada, es que no he encontrado nada, caes en un sitio malo y estás condicionado todas las puñeteras partidas, de una persona es complicado, eh. Venga, vamos a jugar otra, otra y la vamos a dejar, ¿vale? Una más, reñas, una más, espero que la gente me matan rápido. Como salga en base militar, me tiro en base militar, toma por saco, se me van a matar. Ahí, boom, boom, a ver si pillo algo así potente y nos traemos un dato. Bueno, ya por lo menos duro. Matar, no mato, pero durar, duro. Eso sí, hay un momento de tensión máxima. Porque la verdad es que en primera persona, puf, te metes, este, quédate tú ahí, toma, collejazo. Va. No, no quiero más, me quiero tirar al agua. Venga bonita puesta eso, venga bonita puesta eso. Hala, lalagueor, mira cuando entra la gente, pum, pum, pum. Eh, no te pongas a disparar a la mía. Coletas, que te meto, que te meto, que te meto. Toma, toma, toma y toma. Ah, la tía ahí sigue disparando, mira. Adiós, que lagazo. Venga, ya, vamos, vamos, pum, pum. Lo habéis visto, ¿no? Te aseguro que yo no he hecho nada, ni nada, es la puñetera. Presión esta. ¿Me vas a pegar un tiro en la cabeza? Sí, malo. Eso, eso, no, no, por favor. Guapi, guapi, no. Guapi, no, guapi, guapi, no, guapi, guapi, guapi. Mira estos, que quieren. Hala, llevamos más armas. Presión sigue para nada, llevar armas ahora ahí. Idiota, idiota. Ahora sí. En base militar, con dos huevos. Venga, va. Vamos ahí abajo, a base militar, y el que salga mejor, pues sale mejor. Ayectamos, ayectamos. Ayectamos, ayectamos. A ver quién baja mejor que nosotros. Voy a los hangares del final. Te va, Peña, que me baja de bien, ¿no? De baja fenómena. Aquí hay los misiles. Para darme por el fistro en los misiles. Mira. Pa. Sí, pino. Aquí me viene uno. Vamos a pegarnos. A un porro, ven para acá, mariquita. Para lo que no está escrito. O sea, en el coche me coge, me pido. Lo van a dar por saco 20 veces. Aquí no... Se ha roto. It isn't anchochova. Ah, no, cochova. Está muy bien, anchochova. ¿Pasas por aquí? No pasas por aquí. No pasas por aquí. ¿Por qué? Porque sois una panda mamones. Que diseñáis los... ¿De qué? Te va. Que a mí no me lo quitas. Que a mí no me lo quitas. Que a mí no me lo quitas. Porque te cojo lo que está abajo. Y ya está. Y te lo robo. Eh, ¿dónde vas? 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 Pero venga, que te meto, ¿eh? Que te meto... Toma, toma Venga, venga Toma Señor, ya me quita el ki Qué fácil hemos jugado Qué bien Qué bonito este juego Es tan bonito Es tan bonito A la par que emocionante Estoy Completamente sorprendido Por mi habilidad Pegando puñetazo al aire Qué bien Va a ir Mi mujer Es la orgullosa de mí Es un mojón De mucho cuidado No puedo No puedo, no No puedo, no puedo No puedo, no puedo Es que... Pero una mata 4, ¿eh? Os lo juro La veo grabada La subo si no a... Realmente para que veáis que no es 3 Es manquear Es manquear en su grado sumo No entréis en mi stream No lo veáis Si hay alguien puede sacar un click de esto Cuando haga stream de Pug No os conectéis Es una pérdida de tiempo Ahora, si os queréis reír de un mango como yo Pues mira Y ahora Mira que viene de pego a este Ahora le pego a este Va a practicar Venga, mariquita mía Pum, 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 pum Te meto, te meto Arriba, arriba, abajo Va a caer Tom, toma Toma, toma Toma, toma Le he venido una santa hostias Ya me he piro Cien que se ha dormido Vale Venga, pues nada Ya estamos Como Dios manda Mira todos ahí Una bombita ahí Bien tirados Y los mando a todos Y ya está Ganado ¿Eh? Ahí, pum Un meneico Ya sé cómo pega leches ¿Qué viene? ¿Vienes a la que viene? Que no me vengas a mí Ah Que te meto Que te meto Que yo subo más que tú Ahora, ¿qué? Un poquito de parkour A mí ¡Ay! Que te meto leche Toma Ay, que te he hecho Bueno En ocho Bueno, ahora cuando me vaya a desconectar Porque voy a jugar esta última Seguro que se mete alguien Y me dice ¡Eh! ¡Qué malo viene! Pues no lo has visto lo anterior ¿Qué aquí me pasa? Me va a tirar el puto medio ¿Qué hay de aquí? Aquí ¿Qué hay de aquí? La escuela Aquí Voy a estar Una vez me tiro aquí Y se abre la cosa Vamos, vamos directicos Directos, directos Está tirando a todo el mundo Tirando a todo el mundo Ven a tiraros, cobardes Ahora Va a tirar y lo que Dios quiera A estas casicas de aquí Con un campeón Ahí ¡A saco! Hay más gente Estoy escuchándolo Muy bien ¡Ay, campeón! ¿Qué ha sido? Me ha entrado el otro Me ha abierto la puerta ¿No? Venga ¿Dónde estás? ¡Zas, tío! Para el pelo ¿Qué ha sido? 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 Ahora voy a abrirme la puerta Es aquí A los tirados ¿Dónde estoy yo? ¡He matado uno! ¡He matado uno! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tiene otro machote A pegarse conmigo ¡Ay, mira lo que hay! ¡Uy, lo que hay aquí! ¡Suscríbete al canal! ¿Y qué hay? ¿Esto es un encargado encendido? ¿Para qué? Para SMG ¡Ah! Un mojón Mira, una... ¡A ver! ¡O dos! ¡Tiene un resbo! ¡Machigan! 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 Bueno, 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 bueno ¡He matado uno! ¡He matado uno! ¡Hos cigarrillos que yo me fumo! ¡He matado uno! ¡He matado uno! ¡Has hecho bastante mal! ¡Porque tenía que haber corrido un zigzag! ¡Para la pistola de primera persona no le mato ni de coña! Bueno, no le mato, pero vamos, ni de coña, le mato O sea, si hay algo y mientras tanto vamos ganando sitio para el centro de la zona Estos pros que juegan Wihaben y el Quick y todos estos Para Faka Es divertido verle, pero Los pros son Wihaben Gengis Estos son unos tíos que juegan De hecho, Gengis y Quick juegan en un equipo Con Wihaben Wihaben no ha estado jugando mucho ahora por el tema de que ha estado Equipar No, el chaleco policía Hasta se ha rompido la mano jugando en un cabreo que se pilló Que con un golpe a la mesa y se partió un nudillo No tengo casco No tengo ningún casquete por uno o algo Estaría así como... Es bien Un mojón Esto que es Esto no es nada, ¿no? Pero un mojón del todo Vaya mierda de mojón No, vaya Pasa este Ya es segundo, ¿vale? Yo sabía dónde se queda No, vaya y una acá bueno, pues ya está ahora es cuando echo de menos las 43 balas que dejo en el otro lado se me hace todo el sonidito y por una milésima no me eso, ¿verdad? 160 de la mierda de luteos hay en estas mierdas de casas malos los luteos como ellos solos a ver este punto rojo para esta ¿qué que hay? es el otro, idiota bueno, mira, si era nivel 1 la hecha no tengo tengo su machín ¿esto qué es? vas a caer a la lista pónmela aquí pónmele, escrípetela más por culo por lo menos da miedo ¿dónde cierra esto? ¿de qué? ¿para allá? gracias toma esa colina a eso de arriba ya a ver si mato a alguien más o no mato a nadie y no vamos o esta ya está ya no ya esto un poquito hartito ¡qué bien! claro, como no va a ser si esto es ley de vida de Miguel es la puta esa encima otra por la izquierda otra por la izquierda y y y y y y y ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dios mío, qué mojón de loot. ¿Esto qué es? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Qué?